Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual les estare mostrando como escanear hojas, hojas en formato pdf cualquier documento ya sea en tamaño carta en lo que quieras, vamos a escanear hojas de cuaderno, hojas de hojas poleadas, lo que sea que tú quieras escanear cualquier documento, un acta de nacimiento, una fotografía, todo lo vamos a poder escanear con esta excelente aplicación que está disponible y totalmente gratuita en lo que es la Play Store obviamente esta aplicación pues tiene un costo para que tú puedas acceder a lo que es más herramientas y mayor productividad con esta aplicación te repito esta en la Play Store simplemente le pones ahí camscaner, pdf, creator file simplemente la descargas, tiene más de 50.000 descargas, 4.5 en evaluación bueno te voy a enseñar como utilizarla, ok? la vas a descargar y la vas a instalar te recomiendo que utilices la versión pro para que puedas quitar las marcas de agua que posiblemente te puedan venir en los documentos en la parte hasta abajo o sea después de que escanees tu documento viene una pequeña marca de agua hasta el final pero bueno no es encima del documento así es que eso lo puedes quitar tal vez con Photoshop si así lo gustas pero bueno es una excelente herramienta que en modo gratuito está bastante bien y bueno lo hace en calidad HD, ok? y lo más importante es que va a transformar nuestros archivos a pdf automáticamente para poderlo enviarlos a nuestro correo, por whatsapp, por donde tú quieras enviarlos pero es bastante fácil vamos a ella, aquí tengo lo que es una hoja de ejemplo que vamos a escanear en unos momentos y bueno vamos a esta aplicación esta es la aplicación como ven se llama CamScanner yo ahí tengo ya dos documentos que bueno he creado para probar esta aplicación y bueno que he estado utilizando también para hacer algunos escaneos de documentos personales pero de igual manera aquí vienen muchísimas herramientas como te puedes dar cuenta puedes crearte un perfil único para poder acceder a lo que es CamScanner guardar todos tus documentos y también entrar al sitio web de CamScanner y ahí descargarlos ok? tiene lo que es compartir y espacio en la nube este espacio en la nube es gratuito y te lo regalan simplemente con lo que compartas en Facebook esta aplicación con tus amigos de Facebook te regalan 500 megas de disco en la nube aquí tenemos más opciones como te puedes dar cuenta pues tenemos lo que es importar desde la galería puedes importar archivos para unirlos con tus escaneos aquí tenemos muchísimas otras opciones aquí está la nube como te puedes dar cuenta bueno dice que te regala 500 y tú lo compartes con tus amigos de Facebook y bueno aquí lo importante es lo que vamos a hacer es el escaneo aquí tenemos documentos que yo ya he agregado por ejemplo aquí lo que están sin etiqueta o sea tú los puedes ir categorizando todos tus documentos pero bueno vamos a lo que es esta aplicación cómo funciona y cómo lo vamos a poder hacer simplemente aquí tiene un botón que es para empezar el escaneo ahí se abre lo que es la cámara para que yo pueda empezar a escanear nuestros documentos y bueno lo único que hay que hacer es tener nuestra hoja aquí y vamos a alejarnos de esta manera y voy a tratar de hacerlo para que ustedes lo puedan apreciar lo único que ustedes tienen que hacer como ustedes aquí nos vamos a ubicar les recomiendo que todo esto lo hagan en una mesa por ejemplo ya que estoy en una mesa en un comedor y bueno ahí se vea un foco entonces eso nos puede quitar lo que es este pues algo de percepción en la calidad del escaneo como ven ahí está perfecto el fondo donde voy a escanear pues es totalmente de un color distinto a lo que es la hoja eso es un consejo para que le salga de una mejor manera su escaneo lo único que tenemos que hacer ahorita pues es darle aquí en el botón verde de tomar la fotografía o el escaneo le damos ahí un toque y ya nos hace lo que es la toma de este escaneo bueno pues aquí ya nos hizo esta toma lo podemos girar sin ningún problema si no es que nos salió al revés y ahí ya ubica lo que es la hoja de papel ahí ya están las esquinas ubicadas si estos tiradores son totalmente editables si es que tú lo quieres así como ves le puedes dar un toque aquí y simplemente te recorres hacia acá si es que no quieres que salgan esas partes de la hoja igual aquí en la esquina si no está muy bien ubicado ahí te ubica ahí nos aparece un zoom en la parte de la esquina superior derecha nos aparece un zoom y ya simplemente le damos un toque ya una vez que ya tú tengas seleccionada tu hoja lo único que tienes que darle es en validar en la parte de aquí y ya nos aparece esto ok como se pueden dar cuenta ahí está el escaneo ya lo podemos enviar por lo que es facebook todas nuestras redes sociales por correo electrónico y bueno aquí tiene lo que es habilitado lo que son las escalas de grises si tú lo quieres es automático lo que es a blanco y negro aquí tenemos como una copia prácticamente de lo que sería nuestra hoja aquí está la escala de grises y bueno aquí sin realce para que nos salga el escaneo a color así tal cual la hoja podemos escanearla para que no pese tanto pues hacerlo a lo que es escala de grises y así pesa menos igual a blanco y negro simplemente y es ya toda como si fuese una fotocopia esto prácticamente y ya lo mandas a imprimir de igual manera ok yo te recomiendo que bueno siempre lo hagas a escala de grises porque es la que pesa menos se ve en una excelente calidad y ya la puedes enviar simplemente le das ahí en validar una vez que ya le has dado en validar lo único que tenemos que hacer es ya darle un nombre a este documento simplemente le das un toque arriba le puedes dar el nombre que tú quieras en este caso yo lo puedo pues simplemente yo le puedo dejar ahí el nombre como prueba le puedo dar aquí en ok y ya tengo la prueba como lo vamos a enviar ya está en formato pdf simplemente le damos ahí en pdf y ya lo podemos abrir con nuestras aplicaciones que bueno abran pdf pero de igual manera si tú quieres compartirlo enviarlo por correo simplemente le vamos a dar en este en el símbolo de compartir y vamos a dar aquí donde dice compartir como ves está lo puedes compartir como una imagen o lo puedes compartir como archivo pdf simplemente le das aquí donde dice archivo pdf y nos aparecen todas las opciones donde tú lo puedes compartir lo que es tu correo electrónico gmail, outlook, donde quieras lo puedes compartir lo puedes subir a lo que es tu cuenta de CamScanner o también lo puedes compartir vía whatsapp también lo puedes mandar a tu correo y ya desde ahí lo compartes en facebook o simplemente te vas a lo que son tus lectores de pdf y desde ahí lo envías a facebook y bueno espero que te haya gustado esta aplicación es excelente para poder hacer cualquier tipo de escaneos ya sea de un documento personal alguna fotografía también hace escaneos y la puedes imprimir sin ningún problema espero que te haya gustado este tutorial y espero que te guste esta aplicación esta recomendación mi nombre es Daniel y ya te veo en un próximo video no olvides comentar, apuntar y suscribirse y lo más importante es que le des like a este video y compartas tu opinión en la caja correspondiente nos vemos en un próximo video hasta la próxima mi nombre es Daniel chao yeah yeah